Hola a todos, bienvenidos a Aviación Colombia 1-400, el día de hoy tenemos un review de un Tupolev 144. Este avión soviético fue el primer avión comercial supersónico en volar. Superó por primera vez la barrera del sonido el 5 de junio de 1969 y por segunda vez el 15 de julio del mismo año, convirtiéndose en el primero en superar Mach 1 y Mach 2. También fue el primero en estar en servicio en 1975. Su primer vuelo de prueba fue el 31 de diciembre de 1968, dos meses antes que el primer vuelo del Concorde. Este, en comparación con el Concorde, tenía un fuselaje más ancho y utilizaba cuatro motores turbofan en vez de motores turbo-reactores. Sin embargo, no fue un avión tan exitoso por problemas de diseño y problemas económicos. Se fabricaron 17 Tupolev 144, pero después de un accidente mortal en 1978, el modelo pasó a hacer labores de carga. En los años 90, uno de estos fue utilizado como avión experimental de la NASA. El vuelo inaugural del avión de nuestro review fue el 20 de agosto de 1975 y su vuelo final fue el 29 de marzo de 1985. Este avión logró un total de 180 vuelos. Fue transportado por carretera hasta el Instituto de Aviación y estacionado en el patio trasero durante casi 32 años, hasta que en mayo del 2017 fue trasladado a su lugar actual. Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Kazán como monumento. Bienvenidos y el día de hoy traemos el segundo modelo Herpa Wings que mostramos a ustedes. Este avión corresponde al Tupolev 144S, también conocido como Charge, que fue el antecesor supersónico de aviones de pasajeros del Concorde. El Concorde, nosotros por estar al lado occidental del planeta, fue el avión que en ese entonces se nos mostró más, por decirlo así. Pero este avión surgió antes del Concorde en la Unión Soviética y como los países estaban en disputa, no se solían mostrar los logros de los dos bandos en el bando contrario, por cuestiones políticas como tal. Este avión corresponde a la matrícula Charlie, 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 Papa, Raya 77107. Este avión actualmente yace exhibido en una ciudad de Rusia. Como podemos observar, pues ya iniciando con la caja, es una caja no muy estética. Nos permite ver el avión desde el momento en que lo sacamos de la caja en la que nos llega, lo cual le quita un poco de expectativa al asunto. Tiene pocos detalles, pues el logo de Herpa, el de Aeroflot, el avión, la escala y Herpa. Aquí por los aviones, pues tenemos, por los lados, perdón, tenemos una foto del avión real, aquí también, cambia pues que en este lado es rojo. Aquí tenemos el código de barras, información del avión y el código de este modelo como tal. Y aquí también pues tenemos lo mismo, pero varían los colores. En temas de molde, Herpa Models no se ha caracterizado por ser una fábrica muy detallada desde el punto de vista de antenas, de la calidad de sus trenes de aterrizaje, pero tiene aviones que no tiene ninguna de otras empresas. Esto le da un valor agregado como tal a esta marca. Y en términos generales, los moldes como tal, lo que tiene que ver con forma de los aviones, pues sí son muy semejantes a los reales. Entonces, pues básicamente el molde está muy bonito, muy bien hecho. No sabemos si es por la escala o por la fecha en la que fue lanzado este modelo, que el avión no cuenta con las aletas que salen a cada lado. Pero bueno, los trenes de aterrizaje sí son un punto a mejorar. Son de plástico sus bases y de caucho las llantas como tal. Y no son giratorias, entonces pues es un detalle que Herpa ha mejorado con el tiempo, pero que para el caso de este modelo todavía no lo había hecho. Iniciando por la cabina, pues este es un avión muy peculiar. Como podemos observar, sus ventanas realmente son así, están bien hechas. Si nos vamos alejando, pues vemos el Liber y Antigua de Aeroflot. La primera puerta de ingreso para pasajeros. Y sobre la línea azul oscura que recorre todo el fuselaje, tenemos las ventanas de los pasajeros. Ahí podemos observar la tapa del tren de aterrizaje delantero, que es muy alto. Si nos vamos alejando más en el fuselaje, tenemos la segunda puerta. Una pequeña puerta de emergencia también. Y desde este ángulo podemos apreciar un poco los motores de este avión, que son demasiado grandes. Van desde ese punto del ala, pues obviamente hasta el final de la misma. Y vemos los trenes de aterrizaje, que este avión cuenta con ocho llantas en cada uno de sus dos trenes principales. Al final del fuselaje contamos con otra puerta un poco más grande que la de emergencia, pero más pequeña que las principales. Y finalizamos con su cola. La cola está muy detallada desde el punto de vista de relieve. Vemos también ahí abajo la salida de los motores. Está pintado de un color metalizado. En el modelo real, esta parte no era pintada porque los gases tan calientes que salían del motor, pues dañaban cualquier pintura. Entonces, pues no valía la pena esforzarse y gastar dinero en pintura para que en el primer vuelo, en la primer prendida de estos motores, pues simplemente desapareciera. La matrícula de ese avión corresponde a Charlie, 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 Papa, raya 77107. Y de arriba en la cola vemos la bandera comunista de la Unión Soviética. Por detrás podemos observar bien la salida de aire de los motores. Están marcadas un poco en relieve. El avión es demasiado delgado para poder lograr los récords que logró, que entre ellos fue el primer avión comercial en alcanzar la velocidad Mach 2. Vemos sus trenes de aterrizaje también muy grandes y la curvatura de sus alas. Al lado derecho del avión es totalmente idéntico al lado anterior, desde el punto de vista de sus puertas de emergencia, puertas principales, detalles de la cola. Como dato extra o tip, para diferenciar a este avión del Concorde, es que la cola es muy cuadrada. Si nosotros observamos un Concorde, vemos que la cola, primero que todo, es un poco más baja y aparte tiene una curvatura muy marcada en esta zona. Este avión, por el contrario, pues tiene unos ángulos demasiado pronunciados. Si vemos el avión por el frente, es un avión bastante extraño, muy bonito. Y nos vamos alejando a lo largo del fuselaje. Vemos más marcada la curvatura de sus alas, efecto que se da por el ángulo que las mismas tienen en el borde de ataque. Y también vemos la entrada de sus motores y los trenes de aterrizaje. Por debajo, vemos como el avión es totalmente gris, a sección de la punta. Las tapas de los trenes están puestas correctamente. Los trenes no giran y son un poco... Son de plástico sus bases. Entonces, pues no son de una calidad realmente alta. Sus superficies de vuelo por debajo, vemos como están detalladas en relieve, al igual que las características de sus motores. Y bueno, las llantas de este avión, sus 18 llantas están hechas de una especie de caucho que a veces nos puede causar inconvenientes porque se pegan de la laca que usamos para brillar el aeropuerto a escala. Esto es un inconveniente no mayor. Simplemente hay que esperar que la laca se seque demasiado bien durante unas semanas antes de ponerlo en el aeropuerto a escala, pero pues de resto está todo muy bien. Aquí podemos observar las entradas de aire a los motores, el logo de Herpa. Ese avión no tiene hueco para la base y pues la matrícula del avión dividida en ambas alas. Encima de nuestro avión vemos la característica cabina de esta aeronave por la escala y porque no es un modelo interactivo, no contiene las aletas que salían de esta parte. Vemos que solo tiene un beacon, no cuenta con antenas y también tiene las superficies alares en relieve. Como datos curiosos para diferenciar este avión del Concorde, ya que muchas personas lo confunden, obviamente primero tenemos la cabina. La cabina del Concorde no tiene esta parte negra, sino que está dividido en varias ventanas. Este avión en la vida real tiene unas aletas que sobresalen de esta parte, también se pueden guardar. El Concorde no las tiene, sino que le baja la nariz, a este también le baja. Y otros detalles un poco más claros, por ejemplo, tenemos la forma de las alas. En el Concorde las alas son curvas, mientras que en este avión vemos un ángulo acá. Ese es uno de los grandes diferencias. Y también en la cola, como les dije al inicio del video, la cola del Concorde inicia un poco más al centro y es menos alta y mucho más curva. Este avión es muy cuadrado. Este avión es un poco más grande que el Concorde y sus medidas corresponden a aproximadamente 16,5 cm de longitud por aproximadamente 7,5 cm de envergadura. Muchas gracias por vernos.